¿Por qué está aquí ya frijidita la agüita? Mira, soy yo, la Mariela. Es que yo pensaba que era mi papá. Tu papi, no, hombre, como me compara con él, si yo soy bonita, nos sintió la suavidad de las manos. Las manos del caballo, se ayudan a estar ya. ¿Cómo le dicen a mi papá que ayuda? No lo digo yo, porque como él es hombre del trabajo, en mis manos, son amigas de señorita. ¿Pero y qué está haciendo aquí? No, por aquí es cuestión de puesto. Aquí nos va, aquí es otra esquina, y lo tiramos en este cajón, ¿ves? El cajón del palo, pero si no es el cajón. Así que, usted ya lo sabe, pero... Charro churro. Si es callado, pues, no lo va a decir nadie. No lo sé, es charro churro. Hay una hormiga. Ay, bien, que la hormiga. Ay, trae, grosero. ¿Quiere qué es decir? La agüita. Ahí está, la agüita. Ahí está, ¿ves? Se va de provincia. Y se hace aquí la agüita. Es que me la escaparon. Ay, esa es mi niña. Esa es mi agüita, mi chiquitita. ¿No le siguió? No. No. Oh, tal vez. Diego, tal vez. Ya les ha ido a buscarlo. Ay, jajaja. Y ya está la agüita. Y ella viene como ella. Es de las personas que más cubran. No, a veces escondesas. Ajá. Que no se ve. Uy, porque tenía un poquito junto. Ya me han cansado. Ay, mierda. Y la piedra. Y que no llevaba con que pegarle. Sí, ¿qué es verdad? Un chileo. Un gran chileo. Un gran chileo. Un gran chileo. No, pobrecita. Me la agüita. Me la iban a pegar. Y usted, mi niña, por verme a mí. Ay, mierda. Así que nosotros somos a casa. Ay, mierda. Ahí está el amistito. Ahí está el niño. El de las travesuras. Le digo yo a él. El de las travesuras. No me contagia a mí. ¿Te lo mostré que hacemos el travesura? No. Todos nosotros no hacemos nada. La travesura. Ay, mierda. Aquí sale algo. No, no. No. Hoy la voy a defender yo. Sí, la vamos a defender nosotros. Bueno, nosotros nos queremos. A ver. Estoy preocupado, hombre. Miren que la agüita... Ya... Puchito, yo... Ya no sé qué hacer. Pues... Esta niña... Ha denunciado. No importa. 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 Tenía chile conモal. Ya venía teniendo dificultades con quino. Ya venía yo de ponerle lo Shilinnado que sea hasta dos chileados. Porque pero pues ella ya... Ya venía que me dejaba de decirlo. Le costaba decirlo, ¡ Ensuko, esp fortresses! No importa. Ya venía que me muitos abató y cienヤos. Porque eso no se hace. porque el problema es que él va a llegar bravo con Carmelo, en vez de llegar con modo pidiéndole al patrón que le entienda que nunca hemos hecho lo que él dice, que no sé qué. Y no ve que Carmelo le tiene odio a usted porque yo estoy con usted. Pero él es chambroso, no que con eso se gana ahora la comida, por lo que ve que las lenguas se la gana. Queda bien con el patrón, para que el patrón más lo chunga a él. Mi amor, vámonos. Es que yo no le sé. Es que yo sé cómo está usted, pero... Venga, venga. Mejor vámonos, mi amor. Vamos peleando, mi amor. Es que por una parte tu inflazón se hace. Se viene a meter mejor a Vigella, a Don Barella, ¿cómo le llaman? A Don Carlos. ¿A Don Carlos? Vigella, yo lo hago solo y platique con él si Carmelo esté metido ahí porque si no, imagínese Carmelo. Lo llevaba a usted, venía con un ojo hinchado y no va a poder ni trabajar. Vamos, quién va a dañar, no quiero que dañen esos ojos tan bonitos. No, mi amor. Ay, mi amor. Vámonos mejor y ya deje de estar así. Sí, mi amor, comporte. No, ahorita tranquilízalo. Baje, baje, baje. Respira. Uff, salió insana insana. Ya, ya. Vaya, que vea que así. Dame un abrazo y como dice. Ay, vaya, mi amor. Vaya, así se ve mejor nada que como... Mi amor, ya, comporte esta holguita. Ya. Vaya, mi amor, que así. Mira que bonito se mira, tranquilito. Ok. Ok, dijo el gringo. Vamos. Ok, yo ya me siento bien y tranquilo. Yo ya que estoy con mi esposa y yo y Antelí, ya no hubiera ningún problema. Ya, uff. Uff, ya problema. Sí, sí. Vámonos mejor. Venga, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. No, vale, dale. Yo quiero ver el cerco, sí. Pero apure. Dale, trato, yo quiero ver el cerco. No, no, no. Venga, se venga. No, 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 no. No, 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 no. Mire, si quieres vamos a ir a traer un apetito. Vamos a tener a casa. No, el pollo ya está bien amarrado. Ya, no, ya no. El pollo ya lo vamos a comer. Vámona. Tengo una de las negas y te jesco, ¿no? Me salimos a decirlo. Me estoy orgullosa porque en frente de Carlos, usted te iba a pagar por platugas, y que aquí yo quisiera hacer un evento. Siento una vil pacallera. Así es que si no andas aquí, aunque es acá unas pacallas, que las vamos a poner. Ahí va a montar fuego. Tampoco. Yo, unas dos nada más para mi, pero con esto, Carlitos, no va a haber nada. Usted es pelada pues, así vaya hablando. Este tan feo que lo diga así no... Es peladita. Voy a dar unas dos para... Este palo de guayabo. Palo de chilamate. Pues aquel lugar... No estaba derecha de limón. No se cuelga pues. Y que no dije cómo hacer asada pues. Yo si le trataré de aprovechar. Pero un tantito no tampoco vamos a dar en tierra. Para la pobre muchacha y pues... Que barbaridad. Así el manojo que le está quitando. Pero estas son chiquitas así o... Si no está contento con esas que le acabo de dar. Mire usted... Si quiere retírese. Voy a arreglar un problemita con este hijo de Lule. No de nada a Don Carlito. ¿Nada de qué? Allá se le olvidó. Un gusto hablar con usted. Ah, de lo de... No, de que cae estelada. De que pobre pues. Que usted estiraba... No va a saber nada. Carlito no va a saber nada. No va a saber nada. No va a decir la otra vez. No va a decir la otra vez. Yo no quiero la otra vez. Yo no quiero la otra vez. Yo no quiero la otra vez. No, gracias. Pues diga. Me da la otra vez. ¿Qué hizo? nosotros como cree que vamos a andar comiendo pastaya a nosotros los tienen que preparar la comida entonces esto no se va a botar yo que usted me sentaba me acolocaba es que esta es blonda como se va a quebrar es que me hago ya que lo tienes así me gusta que a mí me sirvan las cosas cuando yo digo como yo digo no como fue lo que me dijo lo que escuchó y no escuchó bien pues tomarte no como fue lo que me dijo y a mí las cosas me gustan y ese vaso este vaso se ha quebrado ahí yo como tengo plata le vas a pasar la de la pantalera yo tengo piso ese vaso lo puedo quebrar donde yo quiero y este si vale plata no si no lo puedo quebrar no lo quiero jajaja sabe que yo mejor me yo mejor me retiro y lo quiero lo tenemos que pagar hijo hay que lo recoja este bueno que chivas hay que lo que le queda a otra gente y si quiere regresen por la silla es igual la que ya ven no hay que le quede no pues si si él es el que se aprovecha y usted también como que no la casa le ha dejado no es la gente que había salido ya pues si había salido pero y que es lo que ha comprado nada ahora no va a venir aquí a besufiarse con él y usted también respete yo no lo estaba besando usted respete ya vio que ella es mi esposa usted no tiene que andar haciendo tiene que aguantar distancia si don Ramon yo le entiendo voy a guardar distancia pero no quiero que vaya a pelear con ella no es que con ella no es que con usted que tiene la culpa si ella esta la tocando que hormigas ni que ocho cuartos de usted es abusivo no pues no la dejé con los labios me la quitó todavía tiene descaro de estar lo diciendo no don Ramon yo no quiero problemas con usted yo no quiero problemas también lo que no quiero es que ande detrás de ella yo que yo soy abusivo también uno trabajando allá matándose matándose y váyase ahorita ligerito para su casa mejor pero no se si tiene o no tiene no tengo nada que estar aquí no es que lo que pasa es que yo mando no aquí no mando claro que si y usted también como que ustedes también si si usted defendiendo la elba no yo no lo estoy defendiendo si yo lo defendieron a sucia de aquí lo estuviera tratando a usted no pero usted también quiere que lo vayamos no mire a él ya le dije controlese no pero eso no lo tiene que hacer usted vamos lo mejor tuy mi amor no está loco ojalá lo vuelva a andar confiando a la otra vez le voy a decir hombre loco ha quedado ojalá me he encontrado solito otra vuelta que yo sé que me va a recordar me va a recordar me va a recordar y eso como se va a olvidar ellos un besote que les robé como no y en los próximos pues me voy a revocar por dárselo en la boquita y es así no me voy a detener me voy a ir por aquí por allá si como que me tocaba ahorita ojalá a ver usted no le voy a ir por aquí por allá diga ojalá yo le voy a ir ojalá no aah pero hoy ya dijo que yo de la que este usted como ya está viejito ya esta como que le vayan los goyidos para ellos no ojalá porque no lo voy a ir y el hijo de marshelf por allá ojalá ojalá ejo Mi hija lo dijo, va a decir que usted no va a oír. No, no. Viejito, que usted no los ha lavado los oídos. Bien. Pero bien, que la oído va a estar bien, verdad. Le dijo el rito, pues está muy lejos. Dejau, lejos. Mi hija lo tiene como el de la uca. Y como los padres que de la uca estaban parecidos. Si, pero no es leo que se ha, De otra persona, de otra muchacha se lo conozco el rito y la uca. El peor es como.... el peor es como volvió a gritar ¿Para decir que no volvió a oír? No, no. ¿Dónde supone que ya sabe que le ha metido agua en los oídos? Es cierto que ya estaba lloviendo, pero no fue tanto. Yo voy a bajar a mi hijo!!! Yo voy a retosar cada cosa? No, no! Es que es que yo voy a entrar, No, no, no es lo que yo voy a hacer Ella es la señora patrona, yo casi estoy seguro de que es ella. Iría a buscarla. ¿Ya me vas a decir nuevamente que no yo? No. Me voy a buscarla. Venga, se va. Vamos. La venía subiendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso sí. Mírame la bolsa. Ahí estaba la Laurita. Ahí la había agarrado. Yo ahí. Es que así estaba. Cuando vinieron las dos buracas. No, yo estaba aquí. Yo estaba aquí sentada. Laura, yo estaba aquí y venía la... Ay, ay, ay. Ahí viene mi papá. Ahí viene mi papá. No se aflija. No, no. No se aflija. No se aflija. Ayúdenme. Ayúdenme. No se aflija. No se aflija. No le va a pasar nada. Ya va a ver que no le va a pasar nada. Nunca no le va a hacer nada. ¿Por qué? Esa no le va a hacer nada. ¿Cómo van a querer que no? No le va a hacer nada. Mejor le voy a hacer nada. Los otros la tenemos bajo control. Sí. Yo no, David. Ajá. Controladito, controladito. Usted no se nos preocupe para nada. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir lo que nosotros... Cuéntela. 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 Lo que nosotros hicimos. Ajá. Lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos. en la otra mujer. Con la otra mujer, le querían pegar a usted. Y usted fue bocalera. ¡Ah! Es bocalera. Y que ahí lo tenía, mi hija. Y que ahí lo tenía. ¿Quién lo tenía? Sí, sí, es bien. Sí, es bien. Sí, es bien, ¿eh? Sí. el corazón de la mano no tenía yo es que yo preocupado diga yo buscándola por un lado por la olla que me gritaba y yo chica que barbaridad y yo ya dijo que la iba a castigar pero ya me dio una gran alegría pues de haber encontrado mi niña que se me olvidó todo lo que había pensado yo voy solo a alegría alegría yo me siento que la vida ahorita y nosotras se la hemos querido en qué bendición que mire la vida entonces ya que la encontré nos vamos a ir me voy a llevar a mi niña vamos ay señora usted ya va conmigo ya 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 tranquilita